Desde Local Noticias estamos aquí en la fábrica petroquímica, 36 años trabajando en Río Tercero. En el año 86 abrió esta fábrica que actualmente cuenta con esta importante planta de TDI, de esta producción que hoy está peligrando, que hoy está en crisis. Quisimos venir hasta la fábrica para presenciar nosotros mismos y contar con la palabra de los representantes y de los referentes de este espacio. Marcelo García, encargado de Recursos Humanos, estuvo con nosotros explicándonos la situación que se va a vivir a partir de junio. Es muy probable que se extienda también esta especie de parate que va a tener la fábrica por 60 días y que podría extenderse un mes más. Nosotros compartimos la nota que hicimos en este espacio y para que ustedes conozcan, ¿cuál es la situación de la petroquímica de Río Tercero en el día de hoy? Bueno, la situación de petroquímica, como todos ya saben, estamos desde hace más de un año con el procedimiento preventivo de crisis presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba y aceptado como tal. Nosotros hace un año que venimos viendo una problemática de que es la posibilidad de que ingrese producto que nosotros fabricamos, que es el TDI, el TISO Oceanato de Tolueno, que es elaborado principalmente para la industria del colchón, las automotrices y las pinturas. Y bueno, en el transcurso de este año se ha ido empeorando aún la situación nuestra, porque el año pasado era manejable la cantidad de TDI que iba ingresando mensualmente. Pero bueno, ahora el gobierno de Kirchner dejó autorizadas algunas de Jai y este gobierno ha autorizado otras en el transcurso de estos dos últimos meses que llegan a una cantidad aproximada de 3.100 toneladas de ingreso de TDI y de los países asiáticos especialmente, y que significa para nosotros 3 meses de producción, lo que nos obliga a tener que detener la producción de la planta de hidrocarburos, donde está la planta de TDI, por lo menos 60 días, con posibilidades que se extienda a 90 días. Esa es la situación que nosotros tenemos hoy. Y queremos dejar en claro que, digamos, nosotros vamos a continuar con lo que denominamos línea química, esa va a continuar con su funcionamiento, muy similar a lo ocurrido entre diciembre y enero de este año, donde tuvimos que también detener la marcha de la planta de hidrocarburos, pero la línea química continuó funcionando normalmente. ¿Cuántos empleados tiene actualmente Petroquímica y cuántos estarían afectados en esta planta de TDI? Nosotros en planta industrial tenemos 312 personas, más 28 personas en casa central, que hacen 340 personas. La planta de hidrocarburos, que es la que va a estar afectada especialmente, y algunos pequeños sectores que brindan servicio hacia la planta de TDI, va a estar alrededor de 80 personas, que van a estar suspendidos por el transcurso de 60 días. ¿Estas personas van a percibir parte de su salario? Sí, nosotros con el sindicato en el mes de diciembre y enero, que ocurrió prácticamente lo mismo, está acordado que mientras dure la suspensión van a percibir un 75% de su haber neto, como si hubieran trabajado normalmente, sin presencia en fábrica. En estos momentos estamos en tratativas con el sindicato a los fines de ver cómo podemos atenuar la cantidad de personal afectado y parte de esa gente pueda ir a capacitarse a las distintas plantas de la línea química.